Más de mil participantes se espera para lo que es la primera edición de Elite Challenge Obstacle Race, que se realizará este 22 de noviembre en Umekuaro, Michoacán. Se realizan tres niveles y este es el primero denominado South Dare, el que tiene un recorrido de 7 kilómetros y 25 obstáculos. Primero que nada, el trasfondo pues sí es fomentar la cultura del deporte, en este caso ofrecer una experiencia diferente a lo que hemos conocido en carreras atléticas, pero básicamente tanto lo que es la cuestión de la cultura deportiva y sumando a dar a conocer nuestro estado, que realmente tiene mucho potencial comparado con lo que hemos visto. Se realizan tres eventos por año en lo que se incrementa su grado de dificultad, el cual se inspira en el trabajo de la milicia y los maratonistas. El segundo evento se realizará en febrero del próximo año en Mata de Pinos, en Ciudad Hidalgo, y el tercero en mayo en Sirahuen. La justa, que iniciará a las 8 de la mañana únicamente en las categorías Elite y Libre, en ambas ramas, contará con la participación de deportistas provenientes de Zamora, Uruapan, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Guadalajara, León, Querétaro, Estado de México y Morelia. Las inscripciones se pueden realizar en la página www.elitechallenge.mx.